Música Bueno tengan todos muy buenos días amigos de Pulgarcito de América Aquellos que están suscritos a nuestro canal como Pulgarcito de América Esta mañana nos hemos venido esta mañana de día miércoles Nos hemos venido hasta acá a lo que es la laguna del Jocotal Y así es que así el clima y así está el ambiente A estas horas de la mañana ya que tenemos ahorita las 11.09 minutos Y la verdad está bastante saturado de lo que es estas partes Se podía ver como dicen el agua bien clarita Pero vean como está todo el área del muelle Prácticamente es lo que nos lleva al muelle Y así es que así todo para que entren las embarcaciones La verdad que las que ya creo que las que quedaron acá atrapadas como estas No sé qué manera utilizan para salir o sea para entrar Más que todo Si les cuesta un poquito Porque quedan como atrapadas Estas embarcaciones acá han quedado prácticamente atrapadas Porque se ven unos caminitos ahí Ahí está un camino Como que es donde las arrastran para poderlas llevar hasta Aquí hay unas personas lavando pero No vamos a interrumpir a nadie Entonces Ahí nos cruzamos Aquí andamos cerca de la casa donde el hermano Danilo A los que lo conocen como Don Danilo también Así es que así el clima ahorita Y si la verdad es un gran trabajo para remolcarlas Empujarlas y llevar estas embarcaciones Estas canoas Hasta allá donde está claro Donde no hay monte La verdad es un gran trabajo Pasar todo eso Esa cantidad de Parte creo que en parte es ninfa Pero también hay otro tipo de zacate ahí Entonces como pulgarcito nos hemos venido Está fresca la mañana Bueno aunque son las once Son las once con doce minutos Pues seguimos acá en la laguna del Jocotal Bueno en el municipio del tránsito Del departamento de San Miguel Vamos aquí seguimos viendo Como estas otras embarcaciones Hacen el caminito ahí Para salir Acá ahí voy como para buscar Buscando el sector del muelle Está bastante hondo Acá ahorita Está bastante hondo Lo que es La profundidad En otras palabras Para que me entiendan Esa es la profundidad Está bastante bonita Vamos a pasarlos aquí Los nombres Dice la laguna del Jocotal Perla del Jocotal Ezequiel El Jocotal Algunos nombres De las canoas Que están acá Si este video Que ha movido Después voy caminando Sobre las piedras Sobre las rocas Como le quieran llamar Pero así Le llevamos Una actualización Después de la tormenta De anoche De día a martes Les actualizamos Como amanece La laguna del Jocotal Después de esa tormenta Se amanece Después de la tormenta De día a martes En este lugar Como les decía Que pertenece Al municipio del tránsito En el departamento De San Miguel Ahí podemos ver No sé si son Chimbolos O sapos Bueno Nosotros vamos a llegar Hasta aquí Porque Si nos bajamos ahí La verdad Hay mucho lodo Me imagino Que la tormenta Fue bastante fuerte Bueno No es que La verdad Si La tormenta Fue Creo que en todo Parte bastante Fuertecita Y así amanece Lo que es Esta mañana El área de acá Vean Puede caminar Si Pero descalzo O con botas Creo Pero de otra manera No lo creo Pero si La verdad Que La laguna Se presta Para Para una vista Súper linda Súper Hermosa Con la subvegetación Las montañas Del costado De arriba De la casa De Danilo Hacia arriba Se puede ver Esa montaña Bueno Igual La área De los lavaderos Una zona Rams Con Protección A los animales Algunas especies Que acá cuidan Los guardarrecursos Y así Con lo único Que cada año Ellos tienen que Zapodar Y trabajar Con esfuerzo Para poder hacer Y hacer que Sus embarcaciones Puedan pasar Hasta el sector Donde ya Digamos No hay No hay mucha Ninfa Ni mucho zacate Porque no sé Zacate El nombre de este Zacate No lo sé Pero sí Un gran trabajo De esfuerzo Para los pescadores De este lugar Para poder atravesar Esa capa espesa De vegetación De monte De ninfa Como le llamo Y un zacate alto Que hay No está fácil Nosotros venimos Un poquito equipaditos Pero De nada Los va a servir Así Súper bonita Lo que es La laguna El Jocatal A mi me gusta Bastante Bueno No soy lejano A este sector Nací Acá cerca En un cantón Vecino De acá De este lugar Así es que Nunca Venía a bañar De pequeño Y aún No lo hago No pero No es el problema ¿Por qué? No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.